hola chicas bienvenidas una vez más aquí a un videíto nuevo en este vídeo les voy a estar mostrando tres mezclas pero estas mezclas van a ser a base de concha nácar las vamos estar haciendo con esas con estas concha nácar que les voy a estar aquí mostrando como pueden ver esta es una concha nácar en tono verde turquesa la verdad está súper bonita las tres mezclas van a llevar concha nácar por eso les digo que van a ser a base de este material vamos a estar utilizando también como pueden ver estos balines en color turquesa va a ser una mezcla turquesa va a ser una mezcla como rosa palo o rosa viejo y va a ser otra mezcla como amarillo amarillo plata algo así pero ustedes van a ir viendo el procedimiento aquí aquí no les mostré lo que si le mostré como las hice y todo pero no les voy a decir que tanta medida es más o menos leche al tanteo ustedes también pueden hacer sus mezclas así también al tanteo ir viendo que le falta que no le falta ponerle lo que le falta así como le hago yo yo solamente les subo estos tipos de vídeos porque pues a ustedes les gustó el vídeo pasado de las mezclas que les subí y me dijeron que querían ver otro vídeo como eso de mezclas entonces yo aquí les traigo una idea solamente de cómo ustedes pueden mezclar sus cosas que tienen en la casa como pueden ver aquí les está mostrando lo que es una porción de concha nácar en tono azul turquesa y después vamos a estar haciendo después vamos a estar vaciando también aquí lo que son balincitos estos balines son micro balines chicas la verdad son súper 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 pequeños y estos balines no se despintan estos balines no les tienes que echar este ni spray no les tienes que echar nada para que no se despinten no se despintan son tan son de muy 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 buena calidad y la verdad este me gustaron bastante porque no se despintan aquí estamos colocando estos rombitos que estos rombitos son este también como pueden ver en color turquesa la verdad son los rombitos como holográficos están muy muy padres y aquí lo que fue lo que le eche fue un poquito de cada cosa o sea un poquito más de cada cosa como para dejarla así como muy muy brillosito ustedes aquí les van a ver cómo cómo es que se ve así mistiada sin acrílico cristalino aquí lo que pasó es que le eche un poquito más de estos rombitos para que tuviera un poquito más de brillo ya que la concha nácar es opaca este por eso le eche más más rombitos para que tuvieran ese esos brillitos holográfico se le podría decir y aquí vamos a continuar con la siguiente mezcla como pueden ver estos son unos balines pero son como plateados dorados así como como ese color esos dos colores pero en un solo un tono muy bonito los balincitos y esta es una concha nácar amarilla amarilla piolín pero si ustedes se fijan chicas como yo les digo son en la concha nácar es opaca entonces yo lo que le trato es dar un poquito de brillo con otra otro tipo de decoración pero la protagonista aquí es la concha nácar yo espero que estas mezclas también les gusten tanto como las del vídeo pasado en este caso no les pude traer diseño porque la verdad no andaba como inspirado como para un diseño iba a ser una recreación de una amiga un diseño que subió pero la verdad pues no andaba como muy inspirado dije lo va a echar a perder o no sé chicas dije a lo mejor no me va a salir y luego ya pasó el tiempo se hizo se me hizo un poquito más tarde ya al último dije mejor voy a subir unas mezclas a ver qué tal me salen como ya traía pensado está este tipo de mezclas con este tipo de material que es la concha nácar y pues dijerte lo voy a hacer este tipo de mezclas chicas yo ya había hecho una colección antes en unos años atrás unos dos años o tres años atrás casi cuando yo empecé aquí en youtube a mí me gusta mucho mixtear o sea hacer muchas muchas mezclas y yo hacía las mezclas para venderlas en esta ocasión yo no las vendo porque la verdad no me gusta andar batallando con lo del correo y con que andar revisando si les llegó que ya te pagaron y estás es el pendiente de que no les llega y pues no es un rollo entonces por eso ya no las vendo aquí como pueden ver ustedes ven el vídeo se explica sólo de todo lo que le estoy echando yo se las estoy mostrando detalle a detalle esas últimas que le eché fueron unas estrellitas holográficas también en color plata esta es la mezcla que les digo que es amarillo plata queda muy bonita la verdad al principio cuando la estaba poniendo en el muestrario como que no la podía aplicar muy bien pero era porque le faltaba acrílico cristalino chicas recuerden que ustedes cada vez que vayan a hacer una mezcla deben de echarle el doble de acrílico cristalino para que su mezcla tenga una movilidad muy buena un manejo súper bien y en este caso ustedes van a ver cuán cuando ustedes van a ver qué es lo que pasa cuando no le echan el doble de acrílico la mezcla no se maneja muy bien ahorita se lo van a ver a continuación un poquito más adelante esta es la mezcla rosa palo como pueden ver estas dos concha nácar de este tipo de color que es el rosa palo vamos a echar esta rosita como un poquito más rosa como un rosa intenso pero como que lo que va a sobresalir es el color rosa palo por eso le por eso como se eche dos tipos de decoración de ese color esos corazoncitos también están súper súper bellos como para para esta mezcla recuerden que ustedes pueden hacer chicas y deshacer con el material que ustedes tengan en su casa con todo lo que pensaron que nunca iban a utilizar o que ya no iban a utilizar eso mismo de decoración pueden ustedes hacer sus mixes para ahorrarse un dinerito este ya que las colecciones están muy muy caras algunas pues otras están más o menos pero pues si ustedes tienen con que hacer las mixes pues hagan las mi a flojas perdón y este y y ustedes me a este mixen o o sea revuelvan de toda la decoración solamente procuren 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 este que sea la mezcla por así si vas a hacer una rosa pues intenta que los rosas que vas a echar no sean del mismo rosas que sean un poquito diferentones en los en los tonos que que no sean así este rosa 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 o sea del mismo rosa porque pues si no no va a tener chiste como pueden ver ustedes aquí yo che de tres tipos de rosa los corazoncitos eran holográficos una concha nácar era rosa intenso este balina es un rosa palo pero un poco más subido las otras dos conchas nácar eran de diferente rosita entonces ustedes hagan sus mixes pero con diferentes tipos o sea de un solo color pero de diferentes texturas en el mismo color para que se diferencie y para que les quede muy muy chulas chicas entonces aquí ya les voy a enseñar cómo es que quedaron en cómo es que ustedes juzguen pónganme en los comentarios a ver qué tal les pareció a ver que si les gustó estas mixes con este tipo de decoración ya que la verdad a mí sí me gustan bastante la concha nácar está muy 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 padre y como les digo chicas todo esto va a entrar otra vez de tendencia o sea estas mixes las mixes nunca salen o sea nunca dejan de estar de de moda las mixes siempre te van a siempre te van a servir para hacerte tus diseños para hacer los diseños a las clientas para hacer una uña de acento hasta dos o hasta dos uñas de acento entonces nunca pasan de modas de moda perdón hacer los mixes solamente trata de hacer unos mixes este que vayan concord un cómo les puedo decir pues sí que se vean bonitos parejitos el colorcito que resalte algo brillosito y pues miren aquí como aquí vean cómo quedó lo que es esta mix que es la turquesa ahora aquí les voy a mostrar lo que es la mix rosa y vean qué preciosa se ve chicas o sea agarra diferentes tonos pero por qué por qué agarra eso porque mezclamos diferentes tipos de rosa o sea diferentes tonos en rosa para que agarrara un color más más diferente para que cada decoración que nosotros echemos se vaya anotando una o sea resalte una de otra si le echamos de un solo tono de rosa no van a resaltar no más que una sola decoración va a parecer que como si no estuvieran o como si no tuvieran varias decoraciones sino que fuera la misma decoración por eso yo lo que procuro es mixtear como les dije diferentes tipos de rosa tonos de rosa para que se vea y se aprecien las decoraciones que le ponemos al mix recuerden que ustedes como les digo ustedes con lo que tengan en casa háganlas no se preocupen no piensen que no les van a salir chicas no es nada no es nada del otro mundo hacer una mix ustedes nomás revuélvanle ahí nomás chequense que no esté la decoración muy pesada porque el momento de acomodar la mix ahí si es cuando las quiero ver que no puedan este acomodarla muy bien vean este aquí es donde les digo que les faltó acrílico cristalino vean como no puedo manejarla hasta se hace como aguadita donde la decoración es un poquitito pesada no tan pesada pero es un poquitito pesada y luego aparte le faltó el acrílico cristalino pero de todos modos al final del vídeo les llevo más acrílico cristal y ahorita que les muestro las tapaderas donde puse la muestra del mix como se ve ustedes lo van a checar y se ve muy bonito ya manejable y todo porque podría agregar lo que es el mix lo que es el acrílico cristalino y pues bueno mis chicas ya casi se va a acabar este vídeo y esperando que les gusten recuerda suscribirte a este canal si no estás suscrito darle un clic a la campanita para que te lleguen las notificaciones de cuando yo suba más vídeos como este o ya sea de diseños de uñas darle un like si te ha gustado dejarme tus comentarios cual de las tres mix te gustó más y este y pues no sé les estaré subiendo otros tipos de mix porque voy a hacer unos colores que ustedes pidieron aquí en el vídeo anterior de las mixes les voy a estar subiendo uno como hacer el color creo que un color lila y no me acuerdo que más y pues miren ahorita aquí les voy a mostrar a continuación lo que son los tres tonos véanlos aquí cómo están cómo están de bonitos me preguntaron que si con qué los pegué que si los pegaba a las muestras con gel de construcción no los pego con el mismo acrílico chicas pues bueno recuerda vivir para soñar y crear para inspirar yo soy su amigo Niboneos y nos vemos hasta la próxima Chayito Valdez 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 Chayito Valdez